Una evaluación de las acciones que realiza Nicaragua por la conservación de los recursos naturales realizaron funcionarios del gobierno durante el primer Congreso Nacional de Retos y Desafíos. En el país se hacen grandes esfuerzos por conservar los bosques y la fauna, asimismo evitar el uso de sustancias peligrosas que dañen a la gapa de ozono con el propósito de no causar acciones negativas que aporten a los efectos del cambio climático a nivel latinoamericano. Decir una vez más y reafirmar que de ese 100% que se contribuye al cambio climático, hablando en términos negativos, Nicaragua es apenas el 0.03% a nivel mundial. Entonces, solo con ese dato nosotros damos y demostramos al mundo que no contribuimos nada ante los efectos negativos y que por favor se haga justicia climática. Explicó que Nicaragua sobresale en la región centroamericana en cuanto a sus reportes de cumplimiento de las acciones de conservación de los recursos naturales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Nosotros lo compartimos con toda la región a nivel inclusive de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo para que como de una manera solidaria podamos ir homogenizando y estar como a un mismo nivel de estos estudios que nos permita como región también estar aún más unidos y articulados y poder gestionar y entrar a las negociaciones de los fondos verdes. Esta información y otros temas se compartieron durante el Congreso que contó con el acompañamiento de expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático ante la Convención de Naciones Unidas dirigido a los agrónomos, ingenieros forestales, ingenieros civiles de las distintas instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Respuesta ante el Cambio Climático. Celia Méndez Romero, TV Noticias.